Parceros, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a estar haciendo el registro en la aplicación DidiFood. Para los que me siguen en las historias y publicaciones de YouTube, hace unos días mostré que había llegado a Colombia esta aplicación, ya los restaurantes están haciendo su registro y también están abriendo los cupos para los repartidores, los que muy posiblemente vamos a hacer a los domicilios. Entonces en este video les voy a enseñar rápidamente, fácil, sencillo, paso a paso, cómo registrarnos. Ustedes también saben que aquí en el canal tenemos el video de cómo registrarnos en iFood, cómo registrarnos en mensajeros urbanos y cómo registrarnos en Rappi. Y pues con esta nueva aplicación también lo vamos a hacer, listo. Entonces va a ser muy rápido, va a ser muy sencillo. No olviden dejar un like bien grande, también suscríbanse para que esto pueda llegar a más personas. Entonces vamos a iniciar. Lo primero que tenemos que hacer es descargar la aplicación. Vamos a abrir aquí en nuestra Play Store. En el caso de Android. Y vamos a escribir DidiFood. Ahí nos va a aparecer DidiFood repartidor. Yo ya la tengo instalada, pero pues la voy a actualizar de una vez. Entonces vamos a esperar a que la aplicación se actualice y se instale. Inmediatamente procedemos a empezar con el registro. Listo, ya está instalada. La abrimos. Nos va a redireccionar hacia la aplicación. Ahí está, conéctate con Didi. Y genera ingresos adicionales. Eso es como nos está vendiendo la aplicación. Ingresos adicionales. Bueno, selecciona la ciudad donde repartirás. En este caso pues vamos a seleccionar Bogotá, que es la ciudad en donde estamos. Hasta ahora está en Medellín y Bogotá. Zona preferida. Yo creo que aquí voy a escoger la zona donde más domicilios hay en Bogotá. Mientras tanto, mientras pues la aplicación se va a conocer más. Y es la localidad de Chapinero. Aquí le damos. Listo. Método de entrega. En motocicleta yo tengo. Sin vehículo, ciclomotor, bicicleta, automóvil. Hay varias opciones para que ustedes escojan lo que tienen y con lo que pues van a poder trabajar. Entonces es muy fácil. Simplemente es darle en confirmar y listo. Código de invitación. Yo aún no tengo código, pero en el primer comentario se los voy a dejar apenas tengan código. Por si se quieren registrar con mi código. Si tienen un amigo también lo pueden hacer, no hay ningún problema. Pero pues qué chévere sería aprovechar esos bonos que al principio le dan a la gente cuando se registra, cuando hay código de invitación. Entonces pues se los voy a dejar en el primer comentario, como comentario fijado, para que ustedes se inscriban con mi código. Aquí vamos a aceptar términos y condiciones. Es muy fácil. Y listo. Vamos a empezar con la carga de nuestros documentos. Tenemos cédula de ciudadanía, también hay cédula de extranjería y permiso especial de permanencia, lo que ustedes tengan. Licencia de conducir es el primer documento que vamos a subir. Debemos subir foto de la licencia de conducción en sus dos caras. Entonces pues vamos a comenzar con la cara delantera de la licencia de conducción que nos dan aquí en Colombia. Entonces vamos a seleccionar cámara y vamos a tomar la foto. Es muy fácil. Simplemente lo alineamos con el celular para que quede bien. Así como yo hice poner una hoja blanca para que quede bien, que se le dan bien los datos. Listo. Ahora el dorso de la licencia de conducción. Igualmente cámara y se toma la foto. Eso es muy sencillo. No tiene misterio alguno. Listo. Tomamos la foto. Y la siguiente foto es una foto de la licencia de conducción con nosotros. La tenemos que tomar así, inmediatamente. Vamos a ver aquí como yo lo hice. Ahí puse la cámara frontal. Ahí nos ponemos guapos y nos tomamos la foto. Así nos las pide. Listo. Entonces le vamos a dar enviar. Ese es el primer paso. Segundo paso. Licencia de tránsito o tarjeta de propiedad de nuestro vehículo. Que eso pues también nos lo dan cuando adquirimos un vehículo aquí en Colombia. Simplemente es seguir los pasos. Igualmente subir. Y le vamos a dar en cámara nuevamente. Vamos a poner nuestro documento. Solamente nos piden la parte frontal. Solamente esa es la que le debemos tomar foto. Aquí ya. Listo. Enviar. Fácil y sencillo. Siguiente. Es una foto de perfil. Aquí nos va a pedir una verificación facial. Pues eso lo vamos a hacer. La misma aplicación nos va diciendo que debemos hacer. Ahí le vamos a dar en verificar ahora. Que nos va a verificar nuestro rostro. Algo parecido a lo que hace Rappi. Aquí nos va a recortar la silueta de nuestro rostro. Ahí está. Esa va a ser nuestra foto de perfil. Entonces hay que tomarla bien presentables. Lo último es el SOAD. Entonces aquí el SOAD lo podemos subir de dos maneras. Podemos imprimirlo y tomarle una foto. O si ya lo tenemos en formato JPG en nuestro celular. Simplemente darle subir. Darle en álbum. Y el seleccionar el archivo. Y es muy fácil que es lo que yo voy a hacer. Entonces como les venía diciendo. Le vamos a dar en álbum. Álbum. Galería. Que es donde tenemos pues nuestro archivo. Le vamos a seleccionar en el archivo del SOAD. Y lo subimos. Ahí queda como ustedes pueden ver. Directamente subido. Y le vamos a dar enviar. Esos son los pasos que debemos seguir. Como primera instancia. Nos va a llegar un mensaje a nuestro celular. Que nuestros documentos están siendo validados. Y en un lapso de tiempo nos van a dar una respuesta. Espero que este video les haya servido como guía. Que lo hayan hecho pues al mismo tiempo que yo lo hice. Es muy fácil. Es muy sencillo. Y pues ojalá tengamos la suerte de ser aceptados en esta aplicación. Y pues probar. Porque pues ya tenemos mensajeros urbanos. I-Food. Tenemos también Rappi en este canal. Y pues vamos a ver. También habrá videos sobre cómo funciona la aplicación Didi Food. Pero pues como primer paso vamos a registrarnos. Les voy a dejar por aquí videos relacionados con el tema. Y por favor suscríbanse en mi canal para que pues esta comunidad crezca. Les mando un abrazo y se cuidan mucho.